Ya no la prensa Este evento está denominado Network of Innovate Ideas Lo que persigue justamente es impulsar a nuevos emprendedores en la presentación de sus ideas de negocio Este evento tiene dos momentos Uno con un ciclo de conferencias donde van a participar actores locales en temas de empresa y emprendimiento Y también una segunda etapa donde vamos a tener la presentación de ideas de negocio De emprendedores e innovadores hacia un grupo de inversionistas internacionales Este grupo de inversionistas van a estar de manera presencial vía online A través de una plataforma de la institución desde el país de España, Perú y Polonia Entonces pues es una invitación que está abierta a toda la comunidad emprendedora De la Politécnica, de la ciudad, de otras universidades y del país Porque justamente esto como va a ser vía online también pues pueden participar de este evento Dentro de este interés internacional, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Y cómo se han dado las conexiones con la institución? Sí, justamente IDACCIÓN es una institución internacional Radicada en España que tiene injerencia o trabajos en Colombia, en Perú, en Venezuela y Ecuador Conjuntamente con Ajanza pues han hecho el contacto a través del señor rector Con la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo para que se dé la realización de este evento ¡Claro la prensa!